La Neta Futbolera presenta los jugadores adecuados para ese sistema, la forma en que trabaja. Y bueno, lo de César Menotti y Basile, me parece que Basile es algo más grupal, que maneja bien el grupo, lo tiene contento al grupo. Y César Menotti es una persona que te habla muy bien del fútbol, te deja maravillado de la forma que habla, y eso me parece que al jugador lo enriquece. Es una maturación completa, ¿no? Sí. Ahora que mencionas a Marcelo Bielsa, tienes una anécdota en la que tú le mencionabas a Marcelo, que sentías que no estabas parando muy bien. Y por ahí se puso a caminar contigo. Sí, bueno, porque había diferencias. Había diferencias a lo mejor en un parado de un tiro libre. Pues bueno, nosotros siempre hacíamos pelota parada, pateamos 106, 107 pelotas paradas, y le damos a los cabeceadores del equipo titular, el 6%. Y se jugaban por cosas. Como una cerveza, una cidra, un champán... Para el día de concentración. Nosotros lo concentrábamos tres días antes. Pero después no era por lo que gastaban, sino por las cargadas de la semana. Bueno, nosotros era el equipo nuestro que defendía, era un equipo medio mixto contra los 5 o 6 malos pateadores, que eran pateadores, que eran titulares. Y nosotros salimos campeón con Bielsa, con el 60% de la bola y pelota parada. Pero aparte de eso, las pelotas paradas, las 106 pelotas paradas que tirábamos y trabajábamos. Después hacían barreras, y se pateaban arriba de las barreras, lo que son. Porque eran personas que vos ponías, o poníamos los maniquíes, las barreras que había para... Para que patees Martino, para que patees Ruffini, había dos o tres que le pegaban fuertísimo. Y los porteros, bueno, a largo. Y la pelota pasaba por arriba de la barrera y pateaba Martino. Tenía posibilidad de llegar, porque Martino le pegaba bien, pero con locación. Pero si le pegaba Ruffini y pasaba por arriba de la barrera, era imposible que llegara. Imposible, porque la pelota pegaba atrás y salía, y yo recién iba. Entonces, Marcelo siempre decía que tenía que ir, que tenía que ir, que tenía que ir. Bueno, y esas fueron cosas, a lo mejor, que uno da su explicación por qué no va, y la explicación de por qué tengo que ir, por qué tengo que ir a toda, por qué tengo que creer en mí que llego. Bueno, en esas discusiones, como nosotros estábamos tres días, y el último día que lo veíamos él, el día viernes, bueno, salimos a caminar por el previo, porque nosotros concentrábamos en el diseo aeronáutico militar, que los días sábados no quedaban ni los perros, estábamos solos nosotros. Teníamos que caminar 15 cuadras para ir a comer y 15 cuadras de regreso. Bueno, esa noche salimos a caminar dos, tres vueltas, y tuvimos como una hora y media dando vueltas, hablando y debatiendo el porqué de una cosa y el porqué de otra. Y Marcelo era medio especial y difícil. Si Marcelo te hace una pregunta, vos tenés que tener tres respuestas, una sola respuesta no le va. Entonces, de ahí en más aprendí que era mejor hacerle caso, decirle que sí, vos tenés las tres respuestas cada vez que me preguntaba. Si no, no se terminaba nunca la conversación. Eso era clavado. ¿Entonces igual, así es como entrenador ahorita? No, me gusta hablar, me gusta platicar, me gusta explicar las cosas. A lo mejor en los tiempos nuestros no era tanto de explicación, o lo hacés o salís, y a lo mejor vos no sabés por qué si vos pensás que lo estás haciendo bien. Porque hay veces que uno no se equivoca porque quiere equivocar, si se equivoca por el momento del fútbol o por la presión del rival, o mal momento mío. O a lo mejor no estoy bien mentalmente, o a lo mejor no dormí bien, a lo mejor estoy gripado, a lo mejor tengo problemas familiares. Entonces uno tiene que explicar al jugador porqué quiere hacer eso, y si está mal vos lo escuchás. A lo mejor uno se lo escucha al jugador, y si es un jugador que está saliendo titular, vos le tenés que darle todas las armas para que salga a jugar tranquilo, motivado y que esté bien mentalmente. Entonces a mí me parece que la mejor forma es hablando, explicando y teniendo conversación y acercamiento con el jugador. ¿Qué es lo más difícil en tu etapa como entrenador? ¿Qué es lo que más te cuesta el trabajo con los futbolistas? A lo mejor te cuesta el trabajo cuando perdés, cuando a lo mejor vos pensás que un jugador te puede dar más, y confías mucho en él, el jugador ahí no te da, y te busca la vuelta para que te dé más, en otra posición, o de otra forma, o trabajando o haciendo trabajos especiales, eso a lo mejor lo que te caiga, a lo mejor uno anímicamente algo porque no te salga, es yo queriéndole sacar más jugo a un jugador, por ahí te puede defraudar algo, pero si no uno tiene que estar siempre con mentalidad ganadora, tiene que estar siempre bien, contento, feliz, porque ahí me parece que todo en el fútbol es contagio, si yo estoy mal y llevo cara larga, y llego mal predispuesto, voy a hacer que el jugador se ponga mal. Entonces la mejor parte de nosotros, más del cuerpo técnico, puede tener un poco de distanciamiento con el jugador, que es bueno, pero nosotros como parte del cuerpo técnico tenemos que ser diferente, queremos llamar al jugador, llegarle más al jugador, saber lo que le pasa, y después hay cosas que por ahí el técnico se tiene que enterar, y cosas que no se puede enterar, porque para eso está el cuerpo técnico, también para manejar ciertas cosas, y solamente el técnico puede decidir cosas, me parece que uno estando en el cuerpo técnico, hay cosas que puedo decidir yo sin preguntarle a Rubén, para no sacarlo lo que es específicamente el parado del equipo, lo que él quiere ver, sacarle cosas y agregarle. Y agregar ¿no? Es un complemento. Seguro. Roberto, citaba a Jorge Valdano en el tema del retiro, que el peor día por un futbolista, es el día después del retiro, precisamente, no por, no por, no, dice, no, como jugador no extrañaba los partidos, sino extrañaba la, la comunión que existe con los jugadores, las bromas, el vestidor, eh, extrañabas a los, extrañabas a los compañeros, ¿cómo, cómo vivió en Norberto Scoponi el tema del retiro? Fue muy difícil. Por eso siempre se dice, el día que no sienta ganas para ir a entrenar, dejó el fútbol. No es el día de jugar, sino el día de entrenar, el día a día, en el que vos te levantás, y vas a entrenar, y te divertís, y la comunica con tu compañero. Eso es lo que vos realmente extrañas, más allá de los domingos del día del partido. A mí no se me hizo nada fácil, porque yo me voy a Independiente, regreso acá, a Michoacán, a La Piedad, juego seis meses y me retiro, y entonces tenía un poco lejos todos, porque me quedo en La Piedad, porque estaba tranquilo, tenía los tres chicos chicos, eran catorce, nueve y cinco, y yo la verdad que estaba muy cómodo. Yo me venía, me iba a México los lunes, con la Contena, o con el Hospital Mesa, los miércoles venía a Guadalajada con Rubén. Igualmente yo me retiré, casi cumpliendo 21 años, en el 2001, y a unos seis meses al año empecé a trabajar, como ven, el segundo auxiliar y entrenador de jortero. Pero sí extraña, uno extraña mucho. Y después, donde está del otro lado, vos también tenés que cambiar un poco, el manejo con los jugadores, ya no somos jugadores, entonces tenés que saber cómo arrancarte con un jugador, en el espacio del jugador. La privacidad del jugador. Entonces, hay distintas formas de manejarse, de cuando uno deja de ser jugador de fútbol, cuando está vendido en un cuerpo temo. Porque vos también tenés que confiar en el jugador. Si a vos no te gustaba que desconfíes en uno, tampoco a vos, hoy por hoy, estoy de este lado, tampoco podés confiar al jugador. Tenés que confiar en el jugador. Y me parece que eso también es algo bueno de nuestra parte que tenemos, ¿no? Que le damos toda la confianza, la confianza en el jugador. ¿Cuál es la neta, Norberto Scoponi, que nos dejas? ¿La neta? La neta. ¿Como deportista? O lo que me gustaría. A mí la neta, la verdad que a mí lo que me gustaría es volver a insolver como técnico. Esa es la neta. El jugador ya se iba. La había salido del Málaga, y otro equipo más, y nos quiso ir porque quería descansar. Y después le sale la oportunidad grande de ir a Barcelona. Y la verdad que a mí tenía muchas ganas de ir a trabajar a Nuri, a Elfín Nuri. Pero bueno, el presidente ya me había dicho de que le había dado la palabra verde y que iba a tener la oportunidad buena. Pero uno siempre... Yo realmente siempre me manejé con la misma forma, tranquilo, sin apuros. No estoy, la verdad, jovencito, pero estoy bien. Puedo seguir esperando la oportunidad para trabajar tanto en Argentina como acá en México. Yo estoy agradecido a Rubén. Sigo trabajando con Rubén con mucho entusiasmo, con mucha gana y siempre estaré al lado de él. Pero si tengo oportunidad de dirigir, se verá, se analizará y se ve. Ha sido un placer netear contigo. Estamos orgullosos de tenerte, porque queremos que nos vamos a dar un viaje a Argentina y vamos a estar contigo ahí. Cuando seas técnico de News... Esperemos que te acuerdes de nosotros y nos des nuestros accesos. Donde estés, si sigues auxiliar, o estés técnico en Argentina o acá, siempre serán bien recibidos. Nunca hemos tenido problemas con el medio y nunca lo vamos a tener. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias. Nico Jack. Good. Gracias. 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 Gracias.